He pasado miedo, ¿eh? Porque digo, ostras, espérate porque tengo a Lissin aquí Vale Ahí está, hago espacio, le tiro la R Buuuu, ¿es todo, Skull Brothers? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ojito que está aquí el tío Haciendo un... están haciéndonos un pequeño invade Vale, hay que tener cuidadito, están por ahí Vale, chicos, pues ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar una partida con Malzahar, ¿vale? Vamos a ver esto, vale Probablemente hayan hecho... ojito Porque a este le pueden hacer bastante daño, ¿eh? Tienen el stun, ojito a la Soraka Uf, la Soraka, como no flashe, está muerta, ¿eh? Como no flashe Vale Vale Aquí, 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 aquí Samira Vale, esta está muerta, ¿eh? Ok Ahí está Para mí Ok Vamos a gastar el teleport Probablemente para ir a medio ahora, ¿vale, chicos? Porque... no quiero liadas Vale, por lo que os decía Vamos a jugar con Malzahar Una partida Vaya... un inicio bastante... movidito La verdad Pero bueno, oye Está bien, nos llevamos aquí una kill Este tío además llega... llega a medio Con menos vida Además nos han llevado la kill de... De la Samira No sé cómo ha hecho para escaparse Ahí, pero, oye, bastante bien O sea, yo... personalmente Samira, compañera No me quejo, ¿eh? Ahí está Vamos a ir puseando Tranquilamente Este tío es eso Está tocado Con lo cual esto nos va a venir muy bien He gastado el TP Eso sí que es cierto Pero bueno, ya lo recuperaremos No tenemos... ninguna prisa ¿Vale? Son... seis minutitos Bueno Al final El precio de sacarnos una kill Pues es lo que tiene, ¿vale? He empezado con un pinguard Que también nos viene... muy bien esto Si me hubiese llevado la first block Me podría haber comprado Epa Si me hubiese pillado la... La first block ¿Vale? Podría haberme comprado un segundo anillo de doran y tal Pero bueno, está bien, chicos Vamos a dejar que nos gane aquí un poquito La prioridad Ojito que no me... que no me golpe Eso es ¿Vale? Está bien, chicos Vamos a ponernos por aquí el pinguard De hecho Vale A ver Esto ahora mismo nos va a dar bastante... Bastante potencial Porque vamos a tener bastante controlado este bus Este no va a poder guardear Y de cara a tener controlada también la zona del... Vale Esquivamos eso Ok He salido el gordete por tener que querer esquivar eso Ya os digo Esto ahora mismo debería hacer Que yo tuviese bastante potencial Para ramear a los sitios y tal ¿Vale? Porque... Además contra... Contra Xerath Xerath tiene mucho potencial de puseo Pero... Pero al final Malzahar también ¿Vale? Malzahar es un campeón que pusea bastante fresco Con lo cual Ni tan mal Ok Quería esquivar eso No me ha dado Vale Esto sí que lo esquivo Maravilloso Vamos a tirarnos la poti Ahí está A ver si me llevo eso Ahí está con las visiones Maravilloso Vamos maximizando la E Ya os digo A ver después Tenemos... Tenemos una partida Que yo creo que va a ser buena ¿Eh? Para... Para Malzahar Porque sí que es cierto Ahí está Voy a pusear esto Ojo, ¿eh? Ojo Que se está moviendo aquí el amigo Va también el Renekton Le corto la Q Pero... Nada El viejo aquí Aquí el viejo toneda un poquito Porque claro No te puedes meter Sin tener prioridad De... De la top lane Ha rotado primero el Renekton Aunque hubiese rotado yo antes El Renekton tiene mucha más utilidad que nosotros Y ahí pues Tampoco había mucho que roscar ¿Sabéis, chicos? Pero bueno Está bien A ver Es una lástima Porque pierde bastante impacto Pero bueno Hay que tener cuidado Con que no me venga ahora, ¿eh? El... El tío este Ahí está Vale Me quita el pinguar Tampoco es demasiado problemático ¿Cómo vamos de farmeo? 28, 25 Le saco farm Que eso siempre está bien El tío está bastante tocado En cuanto a mana Entonces, bueno Ha empezado con la lágrima, ¿eh? Curioso Que haya empezado con la lágrima Vamos a pusear Se muere... Uf Eso no mola, ¿eh? Que se haya muerto En top el... El Yorick No mola Ahí está Eso me lo llevo Estoy yendo Vale Si entra Este tío está muerto, ¿eh? Ojito con el Pyke Vale Ojito con este tío Ok Suficiente Suficiente Suficiente, Soraka Que no te stunee Ojo, ¿eh? Ahí está Este me lo llevo Ahora tengo que tener aquí cuidado Me voy a morir aquí probablemente Vale ¿Me cura la Soraka? Eso está muy bien Este está muerto, ¿eh? ¿Está muerto? Sí, señor Sí, señor Oye, la Sorakita aquí Súper fresca, ¿eh? Me llevo la kill Me llevo doble ufo, ¿eh? Qué bien Oye, pues esto Yo aquí No overextendería demasiado Vale Que tengan cuidado Porque yo estoy aquí puseando La midlane Pero esto Pero esto me acaba de dar Aquí la vida, ¿eh? Me acaba de dar La vida Porque esto lo voy a pusear Súper rápido Con el blue Y de hecho Esto me va a permitir Vaquear ahora Muy bien Uy, pues muy bien, chicos Nos acabamos de sacar Dos kills Como quien no quiera la cosa Me he sacado la de La de Pyke Bueno, me saqué abajo La de La de Kalista Ahora me he sacado La de Lee Sin Me he sacado también La asistencia de Pyke Con lo cual Muy fresco Os voy a perder aquí Un poquito de farmeo Pero fijaos que le saco Seis minions Le saco las dos kills La asistencia Estamos muy bien colocados Ahora mismo en la partida, ¿eh? Yo creo que me iba a morir Después de sacarme la kill Pero ha llegado la Soraka Lo ha hecho genial ¿Vale? Hemos aguantado bastante también Nos ha tirado las curas y tal Y eso Me ha salvado la vida Muy bien Ok Ya Ahí está A ver si me puedo pillar eso Vale F me quita El escudito Pero bueno 42 minions A 30 y pico ¿Vale? A 39 que tiene él Voy a meter presión Cada vez que hagas el AQ Yo A meter presión ¿Vale? Eso es Maravilloso Me queda poco Para hacerme El Leandry 1400 1300 Más o menos de oro En top El Yorick Pasándolo un poquito mal A ver Es normal Sigue siendo un campeón Fuerte en early aim Como es Renekton Y encima Lleva Tengo ahí La W de Kalista ¿Vale? Y encima La cosa que también tiene Es que lleva Ignite Se lo vuelve a cargar F Es normal ¿Vale? Lo importante es que aguante En cuanto a farm y tal Y no le estompe demasiado Que se lleve dos kills O algo así Pues bueno Es asumible ¿Vale? Voy a poner por aquí Un pin guard Ahí está A ver si puedo Matar Esto Tú fuera Le quito esto A la Kalista Para que no gane Visión del río Esquivo esto Ok Este no me da Vale Muy bien 58 Minions a 52 Seguimos escalando Súper bien El viego ¿Cómo va? 48 38 Viego es importante ¿Vale? Que tenga Que tenga un early Tranquilo Que saque farm Y que escale Porque es un campeón Que escala muy bien Y Lissine es un campeón Que a ver Tiene un early game Muy bueno Con lo cual Ahí está Vale Ajito Vale Sin problemas Le sigo metiendo la presión A este tío Voy a poner un guard Por esta zona de aquí Mientras que se me recargue El escudo Espero no encontrarme Con el Lissine Ni nada Pongo un guard Por esta zona Y Y Y A ver si puedo poner un guard Por esta zona también Ahí está Tiene los picuchillos Limpios Con lo cual Probablemente Este por la zona Inferior del mapa Voy a pinguear El SS Que tenga un cuidado Vale Ahí está Vale Sin problemas Metemos más presión La pena es que no va a saltar aquí Eh Estoy yendo Me estaba pingueando el blue Tardo un poquito en llegar Porque quería pusear eso ¿Sabéis? Vamos a darle las gracias Vale Está Lissine por la zona de dragón Pero ahora mismo A ver No debería ser problemático Tengo Tengo TP Lo que pasa es que Vale Si el tío entra Vale No debería tener esto Digo Si el tío entra Puedo teleportar Ok Estoy teleportando ¿No llego? Si llego A este tío lo pillo Este tío está muerto Maravilloso Me llevo de aquí el kill A la Samira Se acaba de calentar muchísimo Vale Vámonos Está bien Está bien Está bien Hemos sacado Hemos sacado una kill por kill Lo que pasa es que La Samira se ha metido debajo de torre Y eso no lo puedo controlar Si la tía se tira Me dice Ok Eh Pensaba que podía hacer mucho más daño Pues Te has columpiado un poco Amiga Pero bueno Está bien En top sacan kill Vale Tienen que tener cuidado Porque no sé dónde está El El tío este Yo puedo meter aquí Un poquito más de presión ¿Eh? Puedo meter un poquitín Más de presión Vale Ok Cuidadito Hay que tener cuidado Con el Pyke Ahí está Vale Viene ya la Samira Con lo cual Yo me voy a ir a medio Que tenga cuidado Ojito Ojito Jolín Déjame por favor señor Vale Se muere Diego Estaba haciendo invade La he del Lee Sin Y se la ha cargado Está bien Vamos a volver a medio Vamos a seguir Cagando presión 3-0-1 Quedamos súper cómodos En esta partida Se ha generado aquí Un slow push Eso va a hacer que el tío este No pierda tanto farmeo Pero bueno Ahí está Ahí está Lo puseamos todo Hay que tener cuidado Por esta zona de aquí Del Lee Sin Vale Se ha muerto la Samira La Samira está un poco Trolling ¿Eh? Se ha muerto en bot Ahora ha vuelto a entrar Y se ha vuelto a morir Eso Un poco F A ver La tía al menos va 3-2 ¿Sabéis? O sea Lleva bastantes kills Pero tiene que tener cuidado Porque Vale Ahí está Espero que gaste las habilidades Y ahí ya Tiro los malzajaritos ¿Vale? Eso es Le puseo todo Venga Mucha presión La que metemos ahora mismo Ojito con el Lee Sin ¿Vale? Ojito con el Lee Sin A ver si cuando vuelva La esta Lo puedo Traer A ver En top han dejado La top lane Bastante tocada Pero la nuestra También está tocada Con lo cual Hay que tener cuidadito También con el dragón ¿Eh? El dragón es peligroso Ahora mismo Ahí está Vale Me he quitado Uno de los malzajaritos Tampoco es problemático Ok No quiero Que me quite el escudo Justo va y me lo quita Efe No llego ¿Eh? Oh Si que llego Si que llego Tiene Barrier Vale Buenísima la ulti Cuidado con hacer eso Vale Lo podemos matar ¿Eh? Ahí está Lo podemos matar Le silencio en cuanto entre Que no le pueda tirar la R Ni nada Le vuelve a gastar La R El viego Vale A ver Esto debería ser Dragón para nosotros Y yo debería sacar aquí Bastantes Cositas ¿Eh? Porque Al final Pensad Que puedo tirar las placas Sin demasiado problema Está por ahí el pike Estoy moviéndome por la zona ¿Vale? Pero bueno En principio Esto debería ser gratis Para ellos A no ser que Overextiendan bastante Ahí está Ok Fijaos como gano La prioridad ya ¿Vale? Que tengan cuidado Porque La Samira no ha ido Al dragón Bueno Pero se lo hacen de sobra Este tío vuelve a estar aquí Tenemos 3000 de oro encima Con lo cual A ver si puedo Backear ahora Porque por estar con el dragón ahí Sacando placas y tal He perdido un backeo Bastante bueno Que podía haber hecho Pero bueno Fijaos que tengo esto En base 303 110 minions Mejor farmeo del equipo El único que supera La centena De hecho Vale Pues Mientras que tú Haces tus cosas Yo puseo también A mi manera El tío ahora ya Si que va a tener Bastante más facilidad Para pusear Pensad que al final Pensad que al final Lo que si que tiene Ahí está Es que el ha comprado Y yo no Con lo cual El tiene más AP Que yo Tengo 3000 de oro En mi inventario ¿Vale? Se muere la Samira En bot F Tengo A Luisina aquí En medio A ver si puedo Pusear rápido Que tengan cuidado Porque claro Está rotando El Vale Está rotando este tío A ver este tío Puséndome aquí No es peligroso Voy a Pillarme esto Voy a empezar a hacerme El Ahí está El relay Para Poder perjudicarles Un poquito más En la movilidad Vale F porque no ha llegado El stun por nada Pero que tengan cuidado Que ahora mismo La Kiyana O sea la Kiyana La Kalista Parece que no Pero tiene mucho AP En top El Yorick También lo está pasando Bastante mal Pero bueno Medio la aguanta Ha gastado el Dominus El Renekton La ulti No entiendo Cómo stackear la ulti Señora Pues Léete Las habilidades De tu campeona O sea No entiendo Qué estás haciendo Jugando a la campeona Sin saber Cómo funciona O sea Esta tía Va full borracha Vale Tira en la top lane A ver Es normal La cuestión de tiempo Viendo cómo Lo estaba pasando De mal El Yorick Ojito Que tengo aquí Al tío este Vale Ok Ahí está Lo puseo todo Que tengan cuidado En bot Vale R Una más Vale Se lleva la doble He pasado miedo Porque digo Ostras Espérate Porque tengo a Lysen Aquí Vale Ahí está Hago espacio Le tiro la R He hecho espacio Con el flash Porque digo Como me venga El Como me sigue pegando Desde lejos El Serath Sí que me la puede liar Qué buena Ahí le revienta Maravilloso Me mía el daño Que tiene Diego eh O sea Vale El bot lo tiran Maravilloso Píllate Píllate El Heraldo Mejor que Es que Me pinguea Que quería ir al Blue Pero yo prefiero Que se haga el Heraldo ¿Sabéis? Y ya si eso Después tranquilamente Me da el Blue Yo pillo la midlane De mientras ¿Sabéis? Con lo cual Pillamos dos objetivos Simultáneamente Ojito Este tío me va a matar No esperaba Que me viniese El Pyke Tío La midlane La tiro Está bien La midlane La tiro Tengo TP Se ha llevado El sat down El Pyke Además Con lo cual Tampoco es problemático Eso Ahora voy al Blue Yo tranquilamente ¿Vale? Está bien O sea Sigue estando bien El problema es que Me... Me... No sé ¿Sabéis? Me he confiado Uff Madre mía Aquí el pobre ¿Cómo va? ¿Cómo va? El pobre Yorick Que le está partiendo En dos Cuidado con el Dominus De este tío Si tienes R Lo puedes matar Pero... Vale, está ahí La Soraka Maravilloso Llega la botlane Ok A ver, está muy bien esto Voy a tirar Teleplota a bot Voy a tirar Teleport a bot Aquí hay mucho Mucho farm Y además No quiero que lo perdamos Vale Saltan las visiones A esta tía Uy Si te llego a dar con eso Amiga Ojito Bueno Aquí no me puede sacar nada Eso es Amiga Que te mueres Solo de las visiones ¿Eh? Eh... Poco más Y se muere solo de las visiones ¿Has visto la vida Con la que se ha quedado? Llevo mucho 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 AP Ahora mismo Vale Me quita el escudo No... No hay problema Fijaos que ya el escudo Lo gano en 18 segundos Con lo cual Sin muchos problemas Eh... Tengo que tener cuidado Eso sí con que me entren Invisible ahora Y también Tienen que tener cuidado Con que... Con que les vayan a medio A ver Están tocados Están tocados Con lo cual No debería haber ningún problema Yo he defendido esta torre Vale He sacado aquí... Bastante vida de estos tíos El pike ya va full El desgraciado Con la pasiva que tiene Vale A ver si se viene por aquí Es que digo Si se viene por aquí Le podía tirar el escudo Que tengan cuidado Que la W no para la Q de Seraz ¿Eh? La W de Samira No para la Q de Seraz Porque la Q de Seraz No es un proyectil Cuidadito Cuidadito Esta jugada No sé si me acaba de gustar Esta jugada No sé si me acaba de gustar Yo esto lo cedería Sinceramente Yo lo cedería Estamos muy tocados Hay ulti de Solaka y tal Pero... No acabo de verlo Vale Este tío se queda tocado Ahora Tengo la Q de Lee Sin Pero sé que no me puede saltar Ojito eh amigo Que... Está pike por la zona Pike Realmente aunque estés Bajo de vida Te la puede liar A ver si vienes a por el ward No Quería ver si... Venía por el ward El Yorick se va a morir En la top lane La ulti de Solaka Ahí no Ojo Lo he dejado tocadísimo eh Vale, vale, vale Esto es muy bueno eh Lee Sin tocado El problema es la top lane Que no me quite el escudo Es que estamos perdiendo Muchísimo tiempo aquí Y el problema es que El Renekton de mientras Este dragón Teníamos que haberlo cedido Desde un principio Porque fijaos que nos está puseando Por ahí y tal Está aquí este tío Oh, me ha tirado Que bien me ha tirado esto eh Pues nada No juego Me meten la cadena de CC Que mala suerte tío No creía que se podría llegar A poner detrás mía Aquí la esta Se va a morir El problema que tenemos Ahora mismo vale Son dos Uno Que nos pokean mucho Nos quedamos mucho pokeo de Sera Aquí está trolleando La Samira Es decir La Samira aquí no se puede quedar Y el segundo problema que tenemos Es que El El Lee Sin es súper problemático El Lee Sin es súper problemático Que tenga cuidado Se muere Tenía que haber entrado eh Por la Kalista Yo creo que la podría haber matado Esto es problemático Pero vamos Hasta niveles Grandes Hasta niveles altos A ver Seguimos 4-2 Seguimos muy bien 150 minions Pero el problema es que La top lane Tenemos un agujero Inconmensurablemente grande Vale La mid lane nos la van a tirar De hecho Si no nos la tiran Poco se va a quedar Ojito porque Vale Oh Digo a ver si llego A ver si llego con la R Tiene que ir a la top lane ¿Alguien? A ver si le puedo cortar el vaqueo A este tío Le corta el vaqueo Se ha puesto la W Doble Vale La top lane la farmea La Samira A ver Esto se puede ganar Pero Tenemos que espabilar un poquito En ese tipo de jugadas Voy a pusear esto rápidamente Tenemos que tener cuidado También Ahora que Está el Nashor Up Que ya sabéis Que esto en cualquier momento Tiene un equipo Que se lo hace muy rápido O sea Tienen por ejemplo La Kalista Que es muy buena Para hacer objetivos neutrales Y con esa build El Renekton También es muy rápido Haciéndoselo Porque tiene la Hoja del Rey Me tendré que hacer Corta curaciones De siguiente ítem Ojito eh Vale Vamos a meter presión Con las visiones Cuidadito Sorakita Vale Si ya está muerto O no Si 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 Está muerto Vale Ojito eh Una Q más Vale He flaseado No sé Habéis visto Que he flaseado El proyectil Que me venía En forma de viego Que me ha lanzado Con la R al viego Vale Cuidadito Uff Que lástima Que lástima No haber podido Silenciarlo un poquito antes Vale Aquí hay que irse Para atrás Está bien Porque hemos ganado Hemos sacado bastantes kills Si la Samira no se muere Claro Vale Bueno W Por favor Samira Pídate ya Nada Samira se muere Es que está haciendo Unos sobre extends La tía esta Yo aquí tengo que respetar Al Pyke Voy a quitar esto Y necesito aquí Que me echen un cable Nada Esta torre va a caer Esta torre va a caer Vamos a cederla Está bien Está un palo de vida Con lo cual Es normal que caiga Pero al menos El Jorick Se ha podido llevar La torre de top Mientras que nosotros Nos pegábamos Porque a ver Al haber matado A Renekton Sabéis Jorick tiene día libre Para pusear Es un campeón Que pusea súper bien Funciona muy bien Una split push Voy a backear Voy a por el relay Y me tengo que empezar A hacer Bueno La Samira La Samira es un poco Troll la verdad Lo que está diciendo Por el chat Está diciendo que Podría haber hecho Un poquito más de presión Y tal Y es como Amiga Tienen un Pyke Tienen la ulti de Kalista Si no respetas Te mueres Yo ahí no te pudo echar un cable Porque es que No había ninguna manera De que lo guiase La única posibilidad Era que al final Me acabase muriendo yo también Con lo cual Hemos hecho lo que teníamos Que hacer chicos No pasa nada Puseamos esto Voy hacia el blue Vale Ahí está Me llevo esto Ojito eh Vale Ahí está Espera a tener la R O sea A tener la E Vale Para aplicarle la E Y que esté recibiendo Ese daño Mientras está ceceado Y luego ya tranquilamente Veis que le reventamos O sea Tenemos un equipo Que es bueno Para parar a Renekton Vale Pero Hay que tener cuidado Vale Ahora hay que tener cuidado Con el Pyke Que no sabemos dónde está Dragón en 50 segundos También es muy importante Vale Que no me golpe con esto Que no quiero que me siga poniéndose De la pasiva Están ahí Pegándose Diego compañero Diego compañero Ojito eh ¿Se va a morir? No Se muere O sea es que Estaba esta tía aquí Claro Pero es que yo tengo Abajo a los otros dos Y no puedo meter Tanta presión Como me gustaría O sea Mira me pinguea con vida Y es como Tía te has metido Arriba Cuando yo estoy pegándome Abajo ¿Sabéis? Ahí no hay mucho Que pueda hacer No te metas Tú sola No te metas Tú sola Cuando nos están Haciendo El Olin Ok Esto no creo Que vamos a lucharlo Porque al final Teniendo lo que tienen ¿Sabéis? Nah esto Esto hay que cederlo Cédelo Cédelo Tío No te vayas a morir Por eso está bien Cédelo Porque si se muere ahora Es cuando Ya la liamos más ¿Vale? Está también el reenecto Con lo cual No hay necesidad de Seguir metiendo presión ¿Vale? Yo ahora simplemente Me voy a ir para bot O sea para top Me voy por esta zona de aquí Y ya está Les he ganado la prioridad En medio Con lo cual No pueden sacar Nada ahora por esta zona ¿Vale? Ahí está Aquí le acabo de hacer Muchísimo daño Al tío este Vamos a proteger esto ¿Vale? Ojito Ojito Samira amiga Aquí estás jugando Muy agresivo Ahí está Vale Está bien Está bien chicos Seguimos Muy bien en la partida Estamos teniendo Bastante presión ¿Vale? Bastante peso Nuestro único problema Es que la Samira Está tirando como una loca Y que el reenectón Está fuerte Pero bueno Está bien ¿Ok? Tienen dos dragones Todavía no nos van a O sea Está diminuido 35 como poco No se haría en el dragón O sea No se haría en el alma Con lo cual No No hay peligro Por esa parte ¿Vale? Ahí está Jorick está splitpuseando En la top lane Sería mejor que estuviese En la bot lane Pero bueno Por eso de que todavía está Viva la tier 2 Que encima está el dragon up Con lo cual Podría baitear a que Fuesen a por él Pero bueno Está bien Yo me iría ¿Eh? Te están yendo todos Amigo ¿Eh? Te están yendo todos Ojito Ahí está Cuidadito ¿Eh? Cuidadito Que tiene un pike En invisible ¿Eh? Que nos puede entrar En cualquier momento Vale Le ha pegado en invisible De hecho Me quita el escudo Que rabia Vale Jorick ha baqueado ¿Eh? Ahora sí Se va a ir a bot lane Vale Eso está muy bien Ahora sí Se va a reincorporar A bot lane El Jorick Una lástima Que no hubiese podido Hacer la presión Un poco antes Pero eso está bien ¿Eh? Ojito Diego te bajan ¿Eh? Diego te bajan todos Está también el rector Yo aquí Me estoy metiendo Un poquito Vale Ok guay 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 Ok Vale 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 Aquí hemos sacado Cosas muy importantes ¿Eh? Aquí han perdido Muchísimos recursos Chicos Muchísimos recursos La tier 1 Que todavía sigue En pie ¿Sabéis? No tiene ningún Quicksilver ¿Verdad? No, no tiene ningún Quicksilver Vale Mientras que yo tenga El escudo Aquí soy bastante seguro Justo lo digo Justo me lo quitan F Aquí nosotros Deberíamos estar Metiendo presión en medio Y Jorick en bot Pero bueno La Maiden Que se va a ir Un poquito al pozo Ok Estoy jugando Súper agresivo aquí Cuidadito Es que aquí Estamos haciendo Una Aram Como quien dice Pero en la bot lane Ojito Vale Le acabo de hacer Muchísimo daño Al tío este Aquí estás troleando Compañero Madre mía Que troleada Que acaba de pegar El viego Que troleada Que acaba de pegar El viego Que además Tiene Barry El 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 Serat O sea Estábamos jugándolo Muy bien Y ahora de golpe Mira que liada Mira que liada Se muere No se muere Se va a quedar un palo Me voy a vaquear O sea es que aquí No estamos haciendo No estamos haciendo nada Vamos a ceder esta torre Si Diego no se hubiese muerto Pues aún se podían hacer cosas Espérate que todavía se morirán todos Todavía se morirán todos Se muere Se acaba muriendo Por no ceder la torre Me estoy vaqueando Se estoy pingando que os vayáis Pues que se vayan ¿Sabéis? Ahora bota que Surrender La tía esta Que jugada Vale La acabo de silenciar Es buena Ojito porque me acaban de meter Ahí está Acaba de gastar el heal Vale Que buena Si señor Si señor Eh Buen slow Ah Que lástima Le meto el silencio Eh Vale Buena Con el slow Al final Le ha podido acertar El stun Gonash eh Gonash 100% Están muertos Tanto el jungla Como el AD carry Vale Este tío tiene que vaquear No tiene teleport Con lo cual Que vayan al Nashor Pero ya de ya De hecho Esto lo voy a pusear Antes de tal Fijaos Dejo aquí esto Con esto Ya Ya se pusea lo suficiente Hay dragón En 7 segundos Pero en principio Esto debería ser nuestro Vale Ahí está Vamos a pusear esto Repito que no me pegue el knockup Vale Ah Esto Esto es muy bueno eh Ahora esto si que ha salido bien Maravilloso Maravilloso Ojito aquí Amigo Estoy teleportando Pero igual No era lo más inteligente Por mi parte No No era lo más inteligente No se para que teleporto No tenía que haber teleportado Porque no podía hacer Suficiente de tiempo Ay El Yorix se tenía que ir Para atrás mucho antes Si al final Ya nos hemos hecho el Nashor No se que hace delante del dragón Sabéis Que se lo hagan Si se lo hacen es el tercero Sabéis O sea El ahí No puede parar el dragón El solo Al final el teleportado Para intentar echarle un cable Ha muerto antes de que teleporte Termine de teleportar Y Y me acabo muriendo yo también No tendría que haberle intentado ayudar No tendría que haberle intentado ayudar Pero bueno Ojito eh Vale Ahora que nos podemos hacer Me voy a hacer el Zonias eh El Zonias en esta partida Va a ser importante Va a ser muy importante En la mid lane Nos la van a tirar Pero no nos van a tirar Inhibidor Vale Y todavía seguimos teniendo Tres Nashors Con lo cual Ahora podemos meter presión En cuanto respawneemos La pena es que Yo no quería que perdiese El Nashor El Yorix Porque Yorix con Nashor Es muy fuerte Pero bueno Al final por intentar Que no lo pierda a él Lo hemos perdido también nosotros Ojito eh Aquí podemos hacer cositas eh Esta tía no me puede meter aquí Este tío no me puede meter No se puede meter aquí con la R Porque sabe que le tiro la R Instantáneamente mía O sea no me puede intentar Hacer un Insec ni nada Vale Hay que tener cuidado Con el pokeo Ok Y hay que intentar Abrirles la base eh Abrirles la base Hacer otro pick Y abrirles la base Yo cada dos por tres Estoy tabulando Para ver si tienen algún Quicksilver Sash eh Porque si lo tienen Ahí es cuando llegan Los problemas Eh Pfff Quieren hacer un colapso aquí Yo no iría Sinceramente Me parece bastante Mala idea Gracias Sorakilla Por curarme Ten cuidado Es que Yorick Otra vez está muy puseado Ahí está Yorick se muere ¿Verdad? Oh no Se la ha hecho Wow Con Ignite y todo eh Chapo Pues aplauso para Yorick eh Eso ha sido Muy importante Estaban por ahí con el Este Yo simplemente voy a ganar A la persona aquí Samira metiéndose Por donde no debe ¿Vale? Le saltan las visiones Nice Y ahora es el momento Oportuno Para que nosotros Metamos presión aquí En la midlane Y que Yorick Pero Esta tía Y que Yorick Meta presión en la top lane eh Tenemos que meter presión en medio Que para algo está muerto Renekton ¿Vale? Va que a Yorick Ok Es una lástima Yo si hubiese sido Yorick No habría respawn No habría baqueado Pero bueno Está bien Que se vaya a pusear la bot lane ¿Vale? Aquí Meto el silencio O sea Fijaos le he metido la ulti a A este tío ¿Vale? Que buena Que bueno el heal Le acabo de tirar la ulti Al 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 Lee Sin Para que no nos kiquea ninguno Hacia atrás eh Si nos llega a kiquear Ahí se lía Buenísima Vale Vale Aquí ya si que se ha venido Hacia atrás Vale Es buena Lo matamos Lo matamos Nice Que mala suerte Se ha acabado muriendo La Soraka del Ignite Creo Pero esto debería ser doble inhibidor eh Y de hecho Bueno Incluso si se viniese Aquí el Yorick Podríamos Finally we're fighting A ver amiga Se lucha Cuando se puede luchar O sea Tampoco es Cuestión de luchar De meterse como unos monos Sabéis Que es lo que quería hacer ella Vale Ahí está Aseguramos el doble inhibidor Vale Y nos piramos A ver Podríamos intentar terminar Pero Yo No lo intentaría Vale Suficiente Doble inhib Ahora tenemos La oportunidad de hacernos Tanto el dragón Fácilmente Como el Como el Nashor Cuando respawnee Porque vamos a ganar Muchísima prioridad Con lo cual Maravilloso Con lo cual Esto es maravilloso Siguen sin tener Quicksilversash Ninguno del equipo enemigo Vale Si vais contra un Maltahar Chicos Os tenéis que hacer el Quicksilver Si no os hacéis el Quicksilver Estáis Un poquito trolling Un poquito trolling Vale Fijaos que Yorick Ahora instantáneamente Se va a la toplane Lógicamente es lo que tiene que hacer Es el inhibidor que queda vivo Mientras tanto Se hace presión en las otras dos líneas Nosotros vamos a intentar Luchar el dragón También Con lo cual La parte buena es que Además El El Renekton No tiene No tiene teleport Y esto nos ayuda muchísimo Chicos Porque Tiene Split Push Completamente gratuito El El Yorick De hecho el Yorick Que ya le gana el uno contra uno Al Renekton Vale Ahí está Ya le gana el uno contra uno Renekton ya se ha desinflado del todo Le he dado Si no me equivoco Ojito Vale Ahora simplemente Es ganar tiempo La Samira Tiene que venir Ellos tienen que ir a parar al Yorick Si no les hace triple inhibidor Renekton Sabes que tiene que ir a matchearle Y tiene que hacerle el Olin ¿Por qué? Porque no tiene TP Vale Al no tener TP Ahí está No te pienso dejar entrar Amigo No te pienso dejar entrar Venga Al pozo Maravilloso ¿Habéis visto como le he tirado la R? Pero incluso sin tirarle nada Yo sé que después va a entrar mi equipo Le vamos a poder matar Y mi objetivo Es que No No entre al dragón Que no entre al dragón Que no se lo pueda robar ¿Vale? Que no sea un 50-50 Muy bien Con esto yo creo que prácticamente Podemos acabar ¿Vale? Si no se muere Poco le queda Ahí me venía arriba Soy consciente ¿Vale? Pero Pero fijaos que le he dejado tocadísimo Tengo ulti otra vez en 10 segundos A ver si le puedo mandar las prisiones a alguien Ahí está Se las mando a la A la Kalista ¿Vale? Me acaban de quitar el escudo Cuidadito con esto Venga amiga ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha ocurrido? Nice Nice Que no puede matar ahí Buah Pues Pues chicos Eso ha sido todo Una partida complicada Ha habido momentos En las que Se nos ha encasquillado bastante Pero al final la ganamos Espero que os haya gustado Y señal de pulgar arriba Compartidlo con vuestros amigos Y poquito más Un saludo Y hasta la próxima Un saludo Y hasta la próxima